Hola y un saludo, estoy aquí desde Tocantiche, Jalisco y vengo del rumbo de la Plaza de Toros y me dirijo a la calle principal para después ingresar al mercado municipal, así que acompáñenme. Tocantiche, Jalisco y vengo del rumbo de la Plaza de Toros y ya estoy llegando a la calle principal, ahí está el don que vende las semillas. Tocantiche, Jalisco y vengo del rumbo de la Plaza de Toros Jalisco y vengo del rumbo de la Plaza de Toros Jalisco y vengo del rumbo de la Plaza de Toros Aquí me pasé a la sombrita, a mano derecha está el mercado que es donde voy a ingresar, así es que me tengo que pasar la calle de nuevo. Pues aquí estoy afuerita del mercado ¡Gracias! 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 Pues ahora sí voy a ingresar al mercado municipal de Teocantiche, Jalisco, México, así es que voy a dar una vuelta a ver qué les parece. Gracias. 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 Hasta la próxima.